La polenta de maíz La polenta de maíz Las claras las vamos a batir a punto nieve Para que el budín me quede con bastante aire Y luego vamos a ir agregándole el resto de los ingredientes Vas a necesitar 2 huevos Ralladura de un limón 80 gramos de aceite Que en este caso yo voy a usar aceite de oliva Ya les comenté anteriormente Que estoy usando para la mayoría de las preparaciones Aceite de oliva y no aceite de girasol Ni de soja Queda muy bueno Prueben que va muy bien Esto que ya lo tenemos pronto Que Cris lo hizo de manera espectacular ¿De qué se ríen? Se ríen, no sé si ¿Escuchás? Se ríen, se ríen Eso es envidia Se fue, se fue una gotita de yemas, señores Cuando, pará Pará, cuando la veas en el merengue Me decís Ahí está la gotita, Cristian Ahí está la gotita Mirá Entonces, acabamos de separar los 2 huevos Yemas por un lado Claras por el otro Que lo vamos a batir ahí a punto nieve Voy a levantar un poco para que me agarre las claras Y ya arrancamos Muy bien Mientras tanto, ahí en ese bowl que tenés las yemas Agregate el azúcar Con mucho gusto Sí Pará, ya Mete el azúcar nomás ¿Con el batidor? Con el batidor Perfecto Muy bien Fenómeno Y esto lo vamos a batir Hasta que la clara se integre La clara, ¿qué digo? La yema La yema se integre con el azúcar ¿Ven? De esta forma Mientras tanto, para adelantar un poquito Te voy a pedir si me podés rallar el limón ¿Cómo no? El limón entero ¿Sí? Con mucho gusto Acá tenemos las yemas El azúcar Recordá que cuando agregás azúcar en las yemas Tenés que revolver inmediatamente Porque si no Lo que ocurre es un proceso químico Que hace que la yema se seque ¿Sí? Entonces azúcar y yema Siempre en contacto Lo revolvemos enseguida Mirá ya como cambió de color ¿Ves que se puso más blanco? Totalmente ¿Sí? Ahora que lo tenemos más blanco Le vamos a incorporar el aceite Ahí está Aceite Recordá que es aceite de oliva Son 80 gramos de aceite de oliva Y Cristian recién me preguntaba Sobre el jugo, el almíbar El almíbar que trae el ananá ¿Sí? Ese almíbar lo vamos a utilizar Vamos a agregar apenas 60 gramos de ese almíbar Simplemente para que me dé un poquito de sabor más intenso en el budín ¿Sí? Bueno, acá te conté que le agregué el aceite Y fíjate ya como se integró todo Muy bien ¿El limón lo tenemos? Sí señor Este en realidad sería un budín de ananá Maíz y limón también Porque le estamos agregando bastante ralladura Que va a quedar muy bueno ¿Sí? El sabor El sabor siempre agregáselo a la materia grasa Porque es la conductora de los sabores dentro de nuestra preparación Viste que cuando hacemos un bistro chulo A veces le ponemos la esencia de vanilla al final En realidad lo tenemos que agregar a los huevos O a la manteca fundida Para que me quede muchísimo más intenso ¿Qué dominio? ¿Qué dominio de cadera? ¿Qué dominio de preparatorio de mar a May? ¿Rombáis? ¿Eso no es? De rombáis Rombáis Yo creo que amerita esa repetición de cintura Claro No, dale ¿Vos viste el paso que tiró? Cuando se pone a bailar No, no, no Quebrando Voy a tener una receta Vos sabés que me interesan particularmente tus recetas ¿Sí? Sí Bueno, ¿viste lo que hice? Yemas, azúcar De control de la medicina Ah, sí Ya lo escuché a Miguelito ¿Qué dijo? Sí, la mafia de la ciudad vieja No importa Bueno, ahora le agregamos el almíbar ¿Sí? Que me quedó Y ahora te voy a pedir Sí, que me cortés A ver ¿Me cortés? No, pícalo ahí Acá dos Tres rodajas de ananá Cortálo en cubitos Chiquitos Que se lo vamos a agregar al budín también Entonces, vamos con acá Ahora la harina de maíz Que son unos 125 gramos ¿Sí? Harina de maíz Es polenta Es simplemente eso Perfecto ¿Me pasarías ahí? Eso Eso es Harina Con polvo de hornear ¿Sí? Poca harina 4-0 Son 20 gramos Con unos 10 gramos De polvo de hornear Que va a ayudar a que Nos crezca el budín Ahí está Se lo agregamos acá ¿Querés tirarte la ananá acá adentro? Sí, como Para ganarte mis besos Si vos querés Ya sabes Sí, ¿por qué? ¿Por qué? No, yo lo voy a sacar Lu, ¿querés que corte más ananá? Si querés le ponemos un poquito más No, no, no ¿Te gusta con bastante o con poco? No, con poco Entonces no cortés más Pero porque no te gusta la ananá Sí, me gusta Pero con mucho Una empalada Mirá, tenemos las claras Le voy a agregar a mi preparación Un poco ahí De esta forma Este paso lo tienen que hacer Sí, con el típico movimiento envolvente El famoso movimiento envolvente Le voy a agregar ahora La otra parte de mis claras ¿Sí? Muy bien Ananá lo viernes Ananá lo viernes Es un gran día Un gran día para incorporar frutas tropicales Yo me despido de los viernes Mi último viernes Voy a venir A partir de la semana que viene Voy a venir los miércoles No, de la otra semana Los miércoles Así que para cortar un poco la semana con algo dulce O no La otra ¿Por qué? No, te pregunto No Tienes planes Tengo 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 que trabajar Sí ¿Cómo va el nuevo emprendimiento? ¿Cómo va? ¿Qué? El nuevo emprendimiento El nuevo emprendimiento Bueno, por eso tengo la semana que viene Dos días seguidos Dos seminarios de panificación Con levadura natural Fermentación natural Son panes en los cuales No se utiliza la levadura comercial ¿Viste? La que encontrás en el supermercado En el almacén Es simplemente harina, agua Se forma la levadura de forma natural Y se hace el pan con esas levaduras Es un seminario que va a ser todo el día De 10 a 6 de la tarde Y viene un amigo mío de Buenos Aires A dar el seminario Que es un especialista en panes Él hace facturas allá Vigilantes, en fin No, panes Bueno, pero si es panadero Se va a hacer facturas también No, va a ser panes Se va a hacer facturas Se va a hacer facturas No, no se va a hacer facturas ¿Hace la medialura de manteca? ¿Hace el vigilante o no hace el vigilante? No, me da una idea Creo que hace solo eso Bueno, pará ¿Esto mamate? ¿Con la pava? ¿O contigo? ¿Con quién tomate? ¿Y la zapatilla? Claro, chicos Mirá, la proporción que les pasé Nos da exacto para un budín de este tamaño En caso de que quieran hacer uno más grande Lo duplican a la receta ¿Cuánto de horno, estimado? Horno, unos 30 minutitos Nos va a dar justo como para comerlo calentito Al final del programa 175 grados Hacelo porque va a quedar de Dios Pero pará, pará ¿Y qué? ¿Y toda la naranja que te sobró ahí? ¿Y toda la naranja que te sobró? ¿Es para la decoración o qué? No, no se come usted Porque ahí te sobró un montón de ananá Vamos para adentro ¿Va decorado esto? No, eso va así Budín, budín Nada de decoración ¿Y qué hacemos entonces? Esto ahora lo... Un clericó ¿Colericó? ¿Conseguís algo ahí como para armar algo? Yo tengo batidora Yo pongo la batidora y el ananá Obra de arte Tenemos pronto, recién salido Le colocamos un poquito de ananá Con más ralladura Lo decoraste un poquito Claro Lo decoraste un poquito Un poquito de limón Ralladura de limón Es azúcar impalpable Y tenemos pronto el budín rapidísimo De maíz, limón y ananá ¡Qué rico! ¡Qué bueno por lo menos tener esta gran recompensa! ¡Qué bueno por lo menos tener esta gran recompensa!